¡Buenas a todos, Shaili! Yo soy Chimillo y hoy estamos en el episodio número 15 de Pokémon Soul Silver Random, me dice Nudlock ¡Buah! Y bueno, pues... A ver, aquí ya está el equipo, como siempre Y bueno, pues ahora mismo no sé dónde tenemos que ir, la verdad Estamos todos curados, así que no sé para qué entro al centro Pokémon Así que vámonos de aquí Porque ya no nos hace falta A ver, voy a saltarme esto Y a ver... No sé si ahí atrapé Pokémon Si atrapé, pues de puta madre Y si no, pues ya atraparé Pokémon Ahora mismo no nos hace mucha falta A ver, vamos por aquí Que tenemos que salir de aquí Tenemos que ir al gimnasio de... De ciudad... A ver, me saldrá, a lo mejor A un gimnasio tenemos que ir A ver... Al gimnasio de Jasmine, no sé... El de Ciudad Orquídea, a lo mejor Ahora mismo no lo recuerdo Pero bueno, paso acantilado A ver, eh... Ya hemos llegado Ah, vale, está Ciudad Orquídea ¿Tú? Ah, vale Eh... Y... Supongo... Ah, no, por aquí no era No me acuerdo por dónde era Pero bueno Eh... Sí, quiero hacer surf Me voy a tirar un Max Repel Eh... Aquí Usar Perfecto Vale, aquí está Y es... Vale Como soy así de inteligente Venga A ver, vamos así un poquito rapidito A ver si podemos ir lo antes posible Al gimnasio de Ciudad Orquídea Ah, no, joder Con Ciudad Orquídea No sé qué puta ciudad es A ver Por aquí no es Es por aquí Oh, cómo es que vamos A ver Y... ¿Qué ciudad es? ¿Qué ciudad es? Ciudad Olivo El repelente ha dejado de hacer efecto Vale Pues a ver Gimnasio de tipo eléctrico Tipo tierra O sea que nos afectan los ataques de tipo 5 Uy... De tipo... Eléctrico Pero... Solo tiene poder pasado Así que vamos a ver Qué ataques le podemos enseñar A nuestro Baltoi Bola Sombra ¿En qué es bueno? A ver Eh... Vasco Datos Es bueno En... Ataque Manda huevos Es inmune frente a los ataques de tipo tierra De tipo tierra Así que mucho No lo iban a hacer Eh... Fuf Bueno, mira Zizou tiene Buena defensa y defensa especial Y tiene tierra viva Bueno Vamos a ir con esto Voy a poner a Vasco el primero Antes que nada Quiero mirar el PC No vamos a sacar a ninguno Porque obviamente no están al nivel Pero bueno Aquí están Voy a dejar A los atrapados en... En la zona safari Aquí a un lado Y vosotros elegís cuál de todos estos me quedo Sinceramente me gustaría O Whopper O Magneton Pero bueno Elegís vosotros Aquí Sappet Mmm... Torterra Pero... Uff... Nivel 18 Nada Lo dejamos así como estamos Salir de la caja Sí Y vamos con nuestro balto Allá Venga Ciudad Olivo Gimnasio de Ciudad Olivo Contra Yasmin A ver Eh... No sé dónde es el gimnasio Por aquí no es Pepepepepepe Eh... ¿Dónde es el gimnasio por favor? Vale Pues aquí no es Como suponemos Vale, ¿y dónde es el gimnasio? Vale, era aquí A ver, aquí Vale, perfecto, a ver Vamos a luchar contra el primero Sin duda, estás a punto para este gimnasio Sé que aún no lo has dado todo Pero en un gimnasio es algo serio Lucha con todas tus fuerzas Vale Jeje, ya hemos visto tu potencial en el faro Ahora te toca enfrentarte a Yasmina Cuenta con mi apoyo Ah, o sea que así, de primeras Pues puta madre Vamos a ponerlos aquí al lado de Nuestra amiga Yasmín Y Foticco, ahora ya está Vamos Gracias por ayudarnos en el faro Pero esto es distinto, déjame que me presente como es debido Soy Yasmina, la líder del gimnasio Los Pokémon que uso son del tipo... ¡Tachán! ¡Acero! ¿Sabes algo del tipo acero? Son Pokémon muy duros y fríos Con una fuerza abrumadora ¿No piensas lo mismo? ¡Tipo acero! ¡Hala! Pues me la he liado Que flipas Porque yo creía que eran de tipo... ¡Hala! Bueno Tipo eléctrico también Yo pensaba que era... A ver Vamos con el somnífero ¡Hala! Yo pensaba que era tipo... Eléctrico Joder Como tenía un faro Pues a ver Si, zo Movimientos No Pero... The Thing Si, ¿no? Tiene Demolición Así que vamos a cambiar a The Thing Y que él mismo se haga el gimnasio A ver Alme Maiz se despertó ¡Madre mía! Vamos con Demolición Nivel 30 ¡Uh! Vamos a tener que ir entrenando fuerte ¡Hala! Muy eficaz Vamos a tener que ir entrenando fuerte Porque... No me gusta ni un pelo Que estén a tanto nivel Otro Magnemite Vamos a seguir luchando Otro nivel 30 Vamos con Demolición Onda Trueno Me paraliza Y eso es una verdadera putada Aunque bueno Pues ahora un Magneton Y... Es más rápido que yo Pero básicamente Por si nos quedamos paralizados Es una gran putada Es muy eficaz Perfecto ¡Hala! Tiene 271 ¡Oh! Un Stilix Es que... Puede ser Una gran putada El Pabilagas venenoso No porque tiene muy poca defensa Poblísima Es que el Pinacle Es el único Datos 34 de velocidad ¡Oh! Defensa de 72 57 PS El Cool Sur Me la voy a jugar Bueno, estoy jugando mucho Porque Pinacle Tiene muy, muy pocos PS Uff... Nivel 35 Me la juego con planta cero No, voy a ir con Sur A ver... A ver... Cuanto le quito Uff... Eso, eso... Eso, eso... Solo... Tormenta arena Bueno A ver... Me la voy a jugar Me la voy a jugar demasiado Tío... Madre mía Le he cagado Uff... Con la férrea... Uff... Menos mal que falló Voy a cambiar a Mook A The Thing Porque sí Porque me ven problemas Con la férrea Bien Ha fallado el ataque Me carambea Pero... Uff... Me ha quitado bastante 7 PS Y el Rizzo Me baja la defensa Bueno Es por 4 No sé... ¡Hala! Venga Ya empezamos Con la férrea Creo que no me quito mucho ¡No, no, 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 no! A 9 PS Y es que me baja la defensa Me cago en la puta Venga Vamos Uff... Me he hecho un golpe crítico Mi corazón de 0 No nos pegará hasta el final A ver, Tizou ¿Cuánta defensa tienes? 41 Con la férrea No puedo hacerle nada Cuando uno le haga auxilio Y auxilio que hace Nada Porque me cura Y despejar que hace Quita las De animales Uff... Datos A ver Defensa 51 Cada ataque que tienes 73 Me la juego Me la juego Venga Ah, y le bajo el ataque Perfecto A ver Lanzarrocas Tipo volador soy No me mates Uff... Bueno, ven Vamos con... Golpe karate Venga Mátale En serio En serio le quito esa mierda Madre mía 40 PS Yo creo que eso Me la juego Venga, hombre En serio Vamos a perder unos cuantos en este gimnasio ¿Eh? Oh Los 40 PS son muchos Venga Falla, falla No No me mates No me mates No me mates No me mates No O 8 PS 8 PS Venga, furia Otra hiperpoción, tío Otra hiperpoción Joder Está la polla, eh Que se oscure A ver Nosotros nos tenemos que curar Sí o sí Y encima con una maxpoción Venga Uff Venga, tenemos que salir airosos De este gimnasio, eh Tanta roca Sí ¿Cuánto me quitas? No Vale, bien Furia dragón Y se supone que ya no tiene que usar Más hiperpoción A ver Tormenta arena Bien, 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 bien Este gimnasio está hecho Dime que este gimnasio está hecho Por favor Furia dragón Bien 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 Creo que es la sexta medalla ya De puta madre Hemos salido airosos Sin ninguna baja Bien Realmente excepcional Bien, 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 bien Así se hace Eres mejor que yo Tanto en habilidad como en simpatía De acuerdo con las normas de la liga Te concedo esta medalla Si me has recibido la medalla mineral de Yasmina Vamos Es que así es como se hace Coño Con la medalla mineral Incluso los Pokémon Hasta nivel 70 Que hayas recibido Te obedecerán Sin rechistar Y también voy a darte esto MT 23 Que MT será Lanzarrocas, ¿no? Ah Esa MT contiene Cola férrea El Pokémon golpea Al oponente Con la cola endurecida Y puede llegar A bajar su defensa Pues bueno Hemos salido airosos Menos mal Que no hemos tenido Que luchar con ninguno De estos Porque podríamos haber perdido a alguien Lo siento Gorka No te lo voy a coger Porque estoy grabando A ver Vamos al centro Pokémon A curarnos Y venga A ver Pip, pip, piribip Perfecto Vuelve cuando quieras Y yo quiero mirar un momento El mapa Donde estamos Y ahora tenemos que ir Aquí Que es ciudad orquídea No Tenemos que ir para arriba Y aquí está ciudad iris Y a donde tenemos que ir Esto es el centro de batalla Parque nacional Ciudad Trigal Pozo Slowpoke ¿Dónde se supone que tenemos que ir? ¿Qué es esto? Entra Safari Lago de la Furia ¿Que tenemos que ir a ciudad ciris? Imagino No lo sé Nosotros vamos a ver Que se cuece por ahí ¿No debería tener ya la bici? ¿Eh? Me pregunto Que no lo sé ¿Cómo? El primero soy yo He estado aquí haciendo cola Sin dormir Para ser el primero En probar el frente de batalla Si no te importa Estar en segundo lugar Puedes ponerte detrás de mí Vale Por aquí no es ¿No se supone Que ya debería volar? Creo, ¿eh? Sí Debería ya volar Usar Y... Pero nadie Nadie puede Y no tengo ningún Pokémon Que pueda volar ¿No? A ver A ver PC de Beedle Mover Pokémon Pues no No tengo Pokémon Que puedan volar Vaya shit No me salen Pokémon De tipo volador, ¿eh? A ver Voy a comprar Ultra Balls En que puedo ayudarte Comprar Ultra Balls ¿Cuántas puedo comprar? 16 Voy a comprar 16 Perfecto Nada de nada Muchas gracias Eh... Tú Sí Piedra lunar Ah, pues vaya mierda O sea que mi madre Me ha comprado una piedra lunar Joder ¿Dónde la penden? Vamos por arriba A ver Ruta 39 Aquí ya he atrapado No quiero luchar contra estos Así que Gracias Supongo que por arriba Podremos curar ¿Cómo curar? Pues no O sea que tenemos que ir a Ciudad Ciria y Zapata Pues me da que no, ¿eh? A ver Un momento Tengo que buscar un Pokémon Que vuele Y es que Ninguno de los Pokémon Que tengo Evoluciona Para volar A ver Eh... A ver si hay de los que han muerto Que seguro que sí No Dejar Pokémon No Gracias A ver Mover Pokémon Eh... Beautyfly seguro que puede volar No me jodas No me jodas A ver Mover Voy a cambiarlo Un momento Por... De pest Mísimamente A ver si puedo aprender Eh... Vuelo Usar No apto Venga, hombre Entonces con quién cojones vuelo Mover Pokémon Oh, mira Creo que Natu Debería, vamos A ver Cámbiate Debería aprenderlo Vamos Eso creo Bolsa Vuelo Usar No apto, tío O nada Ninguno de los Pokémon Pueda aprender vuelo Muy bien A ver Guiar a dos Te voy a mover Pero no puedo moverte Ahí Y este va aquí Vaya putada, eh Si el Gon también Pero subirlo hasta el nivel... 55 Es una putada A ver No, gracias Y como ya ha sido así, Isabel Por un camino que lleva por aquí Ruta 38 Torre Campana Y la torre quemada, ¿no? Ah Entonces podemos ir fácil Y luego tenemos que ir a Ciudad Trigal Ciudad Malva ¿A dónde tenemos que ir? Y a Cerezo Pueblo Primavera Ah, vale Tenemos que ir por aquí ¿Qué es esto? El monto mortero No tengo ni puta idea Así que vamos a Ciudad Ciris En el poco tiempo que nos queda Para que no se haga tan lento Voy a ir así Espero que me dejéis A ver Joder Ahora tengo que luchar con esta A ver Un Pikachu Vamos con Poder Pasado Poder Pasado A la fuera Venga Voy a ir un momento así Porque tengo que mirar una cosa A ver Vamos a ir por aquí arriba Que no quiero encontrarme Pokémon No, no, no Joder Ya que no quería, eh Uy, venga Venga Ah, sí Rapidito ¿Quién no quiere la cosa? A ver Vale Perfecto El monte mortero Oh Ruta 42 Oh, Garra Umbria Caramba Que desastre Me he llevado a alguien por delante Por ir disparado ¿Te has hecho daño? Voy a darte esto como muestra de disculpa No llores, eh Oh MO04 Fuerza Es fuerza El Pokémon que lleva este movimiento Podrá mover las rocas que te estorben en tu camino Suena bien, ¿no? Con eso te ahorrarás muchos problemas cuando quieras subir montañas A ver, un momento Pues llevamos ya 20.000 butacos Monte mortero Vamos a ver quién podemos atrapar Y cuando salga un Pokémon Pues lo atrapamos Como ahora A ver, a ver Un Manafi Bueno, Manafi se considera un Pokémon Sí, es un Pokémon legendario Así que Lo siento, Manafi Pero No tenemos mucho tiempo A ver Pues uno, Manai Vamos a tirarle el zonífero Le dormimos Y Con Una Ultra Ball A ver, un Manai Uno Dos Tres Si me gusta Perfecto Omanai Atrapado Pokémon Espiral Roca, agua Altura 0,4 metros Peso 7,5 kilos Se dice que este antiguo Pokémon Surcó el mar Moviendo los 10 tentáculos que posee Ah Interesante Vamos a ponerle un mod a este Omanai Y le voy a poner, le voy a poner, le voy a poner Le voy a poner Rayor Que lo pidió hace unos episodios Pero como no he grabado hasta ayer Pues no he podido hacerlo Así que vamos a mirar tú y yo a la pantalla Balto y Vamos a guardar Supongo que estaré farmeando por aquí por el monte Mortero Hasta El próximo episodio Porque necesito subir de nivel mucho a los Pokémon Porque si no me van a dar para el pelo Así que ¿Quieres guardar? Sí, hay una partida Y bueno, como siempre os digo Un like Un favorito Un comentario Suscribiros si no lo estáis Porque somos casi mil personas en el canal A ver si podemos llegar No creo Bueno, ya es imposible Pero bueno Vamos a empezar el 2015 con los mil subs A ver si es posible Y bueno Nos vemos en el próximo episodio Y hasta entonces Adiós Einis